¡Vaya! ¿Me habéis pillado con las manos en la masa? Cooking Mama Cookstar es el último y polémico título de esta serie de juegos de cocina que vio la luz en Nintendo Switch. Su historia es bastante rocambolesca a la par que curiosa. Por ello, en este vídeo haré un pequeño análisis del juego y después pasaré a comentar todo lo que ha generado esta polémica. Una de las preguntas más frecuentes sobre este juego hace referencia a si es posible jugarlo con una Switch Lite. Pero antes de contestar a esta pregunta me gustaría lanzar otra. ¿Cómo es que aún no te has suscrito? Dale al botoncito que es gratis. Dicho esto, ya os doy la respuesta. Sí, Cooking Mama Cookstar es compatible con Nintendo Switch Lite y con el modo portátil de la Switch normal, por supuesto. Para disfrutarlo basta con activar o desactivar esta función en el menú de opciones y podremos hacer nuestras recetas con las palancas de los Joy-Con o bien con el control de movimiento de los mismos, como prefiramos. Ahora bien, para los que ya conocéis la saga Cooking Mama sabréis que son títulos ridículamente sencillos. Tenemos una serie de recetas a realizar y seguimos los pasos que se nos indican para completarlas. Unos pasos que no suelen ir más allá de hacer el movimiento correcto o de dar a un botón en el momento justo. Y este Cooking Mama Cookstar no es la excepción. De hecho, debo comentar que el control de movimiento no está del todo bien ajustado y que a veces una cacerola se nos puede ir de viaje aunque hayamos movido suavemente el Joy-Con. Contamos con más de 80 recetas a realizar y hasta platos vegetarianos, todo un detalle, la verdad. Como el control de movimiento se lleva a cabo con un solo Joy-Con, tenemos un modo multijugador local para dos personas controlando un Joy-Con cada uno. De hecho, si lo hacemos utilizando los botones, también podremos jugar así. Para estas recetas vamos cumpliendo una serie de pasos y de hacerlos perfectos dependerá nuestra puntuación final, que será de 1, 2 o 3 estrellas. Antes de recibirla, tenemos un modo foto para maquiar nuestro resultado y un jurado, entre comillas, se encargará de valorarlo. Esto se basa en likes otorgados por un supuesto público que ve este plato, pero que no es más que el compendio de los resultados de nuestros pasos anteriormente ejecutados. A medida que hacemos recetas, podremos ganar objetos y otras recetas extra, pudiendo hacer así platos más extravagantes y personalizar a nuestra mamma. Gráficamente es lo que es, simple a más no poder, colorido, ligero y con los detalles centrados en los alimentos. Es un juego casual con apariencia casual y punto. El sonido sigue esta misma línea. En definitiva, un cooking mama más que viene para cubrir ese hueco de los amantes de la cocina que quieren echar un rato divertido. Pero entonces, ¿qué ha originado tanta polémica alrededor de Cookstar? Pues vamos a entrar en harina. Madre mía, estoy que me salgo con las metáforas. Vamos a diferenciar dos partes claras dentro del lanzamiento de este juego para proceder a explicar todo. Por un lado tenemos a Office Create, dueños de la IP de Cooking Mama. Por otro lado tenemos a Planet Entertainment, responsables de distribuir esta entrega y comercializarla. Recordad muy bien estos nombres porque serán claves para entender todo, aunque previamente vamos con una serie de sucesos extraños. Cooking Mama Cookstar se lanzó en la eShop de Nintendo Switch por sorpresa el 26 de marzo de 2020 y desapareció al poco tiempo también por sorpresa. El salseo estaba servido, lo que digo, un crack de las metáforas. Pronto los usuarios se preguntaron por qué había ocurrido esto. A día 1 de abril el juego empezó a llegar en formato físico a Estados Unidos, pero poco después surge una de las bombas. Acusan a Cooking Mama Cookstar de ser un juego para minar criptomonedas, al parecer por una referencia en el código del juego. Esto revoluciona las redes y sus responsables no tardan en salir a negar esto. ¿Pensabais que la polémica acababa aquí? Pues otra ronda de acusaciones increíbles. Y es que poco después se dijo que Cooking Mama Cookstar tomó prestada, por decirlo suavemente, música con copyright de YouTube. Supuestamente los dataminers, que son personas que se dedican a buscar secretos en los códigos internos de los juegos, encontraron esto mientras buscaban más referencias al tema de las criptomonedas. Tampoco pudo llegar a confirmarse que este plagio ocurriera de verdad. Sin embargo, en cuestión de 10 días, llega el cruce de acusaciones de las dos compañías que os hablé antes y que probablemente sea el verdadero origen de la salida y retirada del juego de la eShop y el lanzamiento de este tipo de noticias extrañas. Al parecer, con el juego cerrado y a punto de salir, Office Create, los dueños de la IP, pidieron que el juego no se lanzara ni se comercializara por una serie de inconvenientes con su calidad. Al probarlo, podemos comprobar que no hay mucha diferencia en esa calidad respecto a otros títulos como Cooking Mama Sweet Shop, un título de 3DS que pude analizar hace bastante tiempo para nintenderos y que, a decir verdad, era lo que es este, un juego de cocina para pasar el rato de forma curiosa. Ante esto, ¿qué hizo Planet Entertainment? Pues caso omiso a las peticiones de Office Create y lanzar el juego. De ahí que hayamos visto esas retiradas repentinas de la eShop y, probablemente, el lanzamiento de acusaciones de las criptomonedas y de la música de YouTube. Para añadir un poco más de sal al asunto, lo dicho, una máquina de las metáforas, una máquina. Se planeó y se llegó a hablar de una versión para PS4, que al parecer nunca se aprobó. De hecho, podéis buscar en plataformas como Amazon y veréis que aparece catalogado, pero imposible de adquirir. Si alguien tiene esta versión de PS4, por favor, que me lo deje en los comentarios. En definitiva, tenemos una historia rocambolesca sobre un juego aparentemente sencillo y destinado a un público casual que se ha convertido en un cartucho raro y que, con el tiempo, se verá aún más raro. Yo, por si acaso, aquí tengo mi copia, ya que no creo que lancen muchas más unidades que las que hay en tiendas físicas ahora mismo. También sigue a la venta en la página de Planet Entertainment, pero ¿por cuánto tiempo? Si esta historia os ha parecido una delicatessen, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros para más.